El dengue atraviesa por tres fases, febril, crítica y desrecuperación. La fase febril puede durar hasta siete días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el tercer y séptimo día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el séptimo y décimo día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Este es un mensaje de la OPS.